Lo vimos en la mañana, estuvimos reunidos un grupo de senadoras y senadores de los diversos partidos y queremos respetar estrictamente el reglamento del Senado de la República. Las minutas de los diputados, la de ingresos llegó a las 10 de la noche, la de egresos llegó a las 4 de la mañana el día de hoy. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscando el tiempo para ser muy respetuosos de lo que nos dice nuestro reglamento. No nos cambia nada venir a sesionar el próximo lunes con las tres comisiones, la de Hacienda, la de Energía y Estudios Legislativos Primera, para trabajar el lunes de 9 a 3, 4 de la tarde y empezar el pleno a partir de las 5 de la tarde. Ahorita le vamos a informar a los senadores de cada uno de los grupos parlamentarios por qué esta decisión y lo que queremos es llevar minuciosamente transparente todo el proceso de la reforma energética como lo hemos venido haciendo a través de estos últimos tres meses aquí en el Senado de la República. ¿Algún tiene que ser sujeto a negociación y posibles modificaciones, especialmente esto de los pasivos de Pemex y CFE? Van a analizarlo primero las comisiones, les llegó hoy en la madrugada esta minuta de Cámara de Diputados, nadie la ha podido ver ni estudiar, nos pidieron el tiempo necesario para analizarlo y estudiarlo, estuvimos de acuerdo, creo que es fundamental que los senadores y las senadoras tengan tiempo de estudio con sus cuerpos técnicos para que ya el lunes empiecen ya a manifestar cada uno, como ha pasado durante estos un año, 11 meses que tenemos en el Senado, que cada quien dé con plena libertad y absoluta conciencia cuál es su posición en cada una de estas minutos. Yo seré muy respetuoso de la decisión de las comisiones y después recordarles a ustedes que después de la aprobación de estas tres comisiones se irá al pleno, a la votación, al análisis y a la discusión. ¿Con el panel tiene algún tipo de acercamiento, algún tipo de orientación respecto a cuál es su postura al momento de estas...? No lo he hecho, hablé con el senador preciado el día de ayer, lo buscaré hoy o mañana, asimismo con el senador Barbosa, con el que he tenido más contacto, lo voy a buscar el día de hoy para ver cuáles son sus inquietudes. Estoy seguro que su planteamiento será, déjenme lo estudio con tiempo, por eso obedeció este cambio y no legislamos el día de hoy, ni quisimos hacer nada en fast track. Como lo advertimos desde que llegó la minuta constitucional por parte del presidente Peña, como lo manifestamos también aquí con ustedes, de que en las leyes secundarias, que el PRI no más necesitaba cuatro votos para hacer la mayoría en el Senado, les dijimos que íbamos a buscar el consenso, lo estamos trabajando, así es, y que de ninguna manera íbamos a sesionar para hacer un fast track en una reforma tan importante, tan trascendente para todos los mexicanos. Hemos cumplido la palabra y seguiremos así. Gracias, señor. Gracias, gracias.